Las leyes que de ella emanen, cumplir las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Concedimientos Electorales y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado. ¡Sí, perfecho! Confío en que cada una y cada uno de ustedes sabrá estar a la altura de la responsabilidad que se pone en sus manos y pondrá todo su esfuerzo y capacidad con el propósito compartido de que los trabajos de este Consejo Local se realicen conforme a los principios rectores de la función electoral y así contribuir a la base de nuestra democracia. Muchas gracias. Por favor, tomen asiento.